Hoy martes vamos a informar sobre seguridad, porque afortunadamente ya ha venido cediendo la pandemia y el informe de salud lo vamos a hacer cada 15 días, enfocado básicamente a la construcción del nuevo sistema de salud pública, lo que se está trabajando para tener buenos centros de salud, hospitales, bien equipados, con medicamentos suficientes, con médicos, con especialistas, un servicio médico ejemplar de los mejores del mundo, aunque haya algún escepticismo en nuestros adversarios conservadores, vamos a tener para mediados del año próximo ya un sistema de salud pública de primera, repito, con médicos generales, con especialistas, con medicinas suficientes, con capacidad para hacer todos los análisis que requieran los enfermos, los pacientes y de manera universal y gratuita, como lo establece la Constitución, se va a garantizar el derecho a la salud. Estamos trabajando en eso, ya empezamos con seis estados, vamos a tener para finales de este año, seis más, ya van a ser doce en proceso de equipamiento, de mejoras en la infraestructura, van a ser doce estados y estamos ya en esa labor, todo el sector salud trabajando para lograr este propósito. Entonces, por eso vamos a informar cada 15 días y cada 15 días vamos a informar sobre seguridad. Los martes se acuerdan que teníamos informes mensuales alrededor de los días 20, entonces ahora vamos a tener dos. Gracias.